Hola, hola. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, compañero, compañera de ERA. ¿Cómo estás? Estoy muy feliz de que volvamos a encontrarnos aquí por el canal de YouTube de la Caja de Pandora, por la Caja de Pandora que ha alcanzado y superado los 700.000 suscriptores, así que para ustedes, para Iván, para Luis, para Yolanda, para todos los que hacen Caja de Pandora, muchísimas gracias por permitirme seguir participando, integrando y transmitiéndole parte de la bioenergia aurea, que es lo que yo hago aquí, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Voy a ir, este, voy a ir fortaleciendo, como hago siempre, ¿qué es lo que fortalezco? Bueno, voy a ir fortaleciendo para que este programa quede grabado a nivel cuántico, para que sea visto por cualquier persona en cualquier línea de tiempo de ahora en más, si lo ven más adelante, no importa que lo ven ahora en vivo o más adelante, para que puedan disfrutar de toda esta información que vamos a compartir vos y yo, ¿sí? La invitación es como siempre desde la integración para que vos, si te gustan estas temáticas que yo traigo para que recorras, puedas, puedas llevarla a tu vida, puedas entenderla, puedas pensarla, aprender un poquito de lo que yo hago y ver si te gusta y aplicarlo a tu vida, como siempre digo. Bueno, bienvenido Javier, que es el primero que veo y así poquito a poco, ojalá se vayan integrando más y más personas para recorrer una temática que, bueno, me encantaría hacerla interesante, ¿sí? Me encantaría que todos los que me ven en vivo o en diferido puedan llevarse, pueden llevarse un pensamiento, una evaluación de todo esto que vamos a recorrer hoy, porque fíjense que vamos a hablar de los cambios, no cualquier tipo de cambios, vamos a hablar justamente de lo que tiene que ver de nuestra propia percepción del cambio y estoy seguro que cada uno de nosotros en algún momento, cuando no todo el tiempo, ¿sí? Hay cuestiones que en la vida, ¿por qué siempre en la vida decimos, este, estoy estancado en tal situación, en tal área de mi vida, por ejemplo, no hay cambios? ¿Les ha pasado alguna vez que se encuentran como bloqueados, como estancados? Bueno, esto es lo que sucede cuando tenemos un poquito de tergiversada la información respecto a los cambios. Este es el material que yo les traigo para que recorramos juntos. ¿Está bien? Bueno, me llama la atención que todas, que haya, están pocas personas en el vivo, pero estoy segura también que se van a encontrar con el programa porque con esto del cambio de horario, ustedes saben que yo estoy en Argentina, hay muchas personas que están, bueno, la caja de Pandora está en Barcelona, así que hay 5 horas de diferencia, he cambiado también una horita porque después está Juan Carlos, entonces tuve que adelantar una horita, bueno, les pido disculpas a las personas que vayan en una hora y ya esté hecho el programa, ¿sí? Lo miran igual. Hola, bienvenida Laura, muchas gracias por acompañarme. Bueno, hoy no dicen nada, recién empezamos, Javi. Vamos a ver, bueno, vamos a evaluar un poco, ¿qué ha pasado alguna vez de encontrarte con qué? Decís, ¿qué pasa que no tengo cambios en mi vida? ¿De qué tratarán los cambios? ¿Será que todo el mundo cambia? ¿Será que algunos no cambian? Me encantaría preguntarte uno por uno y que vos me respondas, ¿sí? Pero como esto es un programa, voy a tener que hacer mi apuesta, como se dice, dar mi forma de ver la cuestión, de ver la vida, de ver esta temática, y después vos vas a poder realizarme preguntas, todo eso que no te haya quedado claro. Como es una temática interesante, también estuve pensando de qué manera puedo acercarla para que la psicología no sea tan pesada, ¿sí? Para que sea más fácil de adquirir. Y para que todo conocimiento, cualquiera sea, vos quieras que te quede grabado para siempre en tu vida, vamos a suponer que esto que yo te estoy comunicando ahora, esto que vamos a hablar ahora, de por qué no se ven los cambios en la vida. Ahora vamos a hablar de esto, pero si vos sos un estudiante, si vos querés aprender otra cosa en la vida, si tenés hijos, nietos que tienen problemas para el estudio, ¿sí? Acá también te voy a pasar una fórmula que sirve para hacer que todo lo que vos aprendas se grabe como un conocimiento significativo. ¡Bienvenido, Jorge! Bueno, ¿qué hacemos para que un conocimiento se haga significativo? Cuando algo significa algo para tu vida, no te lo olvidás más. Si yo te preguntara cualquier situación en la que la pasaste mal o la pasaste muy bien o había algo que amarcó la diferencia, eso te lo vas a acordar toda la vida, ¿sí? Entonces tenemos que hacer que cada conocimiento que es importante quede realmente grabado. Para que quede grabado en nosotros, que de anudado se le llama, vamos a tener que evaluar cómo se forma la realidad. La realidad, independientemente de nuestras creencias, de nuestras religiones, de nuestros gustos, la realidad se forma por tres registros de plasmación. Lo primero, lo más sutil de todo, lo más livianito, eso que casi no podemos ni tocar, es la programación, es el lenguaje, es cómo ha quedado, es el registro simbólico. Un símbolo, por mucho que nos abran el cuerpo, no lo van a encontrar en algún lado. Está grabado, pero es lo más sutil de lo más sutil. Entonces, el primer registro que tiene que quedar anudado para que ese conocimiento lo podamos usar de por vida y sea significativo, tiene que ser el registro simbólico. ¿Qué es el registro simbólico? En el registro simbólico, como te decía, está la palabra, está ese contenido, lo que significa, está el lenguaje, está toda la programación, ¿sí?, no consciente o subconsciente que tenemos todos los individuos. O sea, ¿dónde están esas creencias, las convicciones, todos esos mandatos? Donde están escritos los comandos, donde nos dicen cómo somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿sí? Cómo es nuestra personalidad. Todo eso está escrito en el registro simbólico. ¿Cómo se accede a ese registro simbólico? Muy bien, se accede a ese registro simbólico a través de los sueños, a través de la asociación libre, a través del lenguaje. Nosotros hablamos y elegimos sin querer más palabras, unas palabras y otras no. Esas las elige nuestro psiquismo desde el registro simbólico. Muchas gracias a todos los que se siguen sumando. Rodrigo, buenas tardes. María, hola corazón, ¿cómo te va? Bueno, sigamos entonces. Entonces, el primer nivel, el más sutil de todos, es el lenguaje, es el nivel, el registro de las creencias, el registro de las programaciones. Es el registro que va a ser, ¿sí? El registro que va a ser que nosotros actuemos, pensamos, sentimos como somos, ¿sí? Registro simbólico. Por ejemplo, vamos a agarrar el ejemplo de esta copa que tengo acá en la mano, ¿qué es el registro simbólico de copa? La palabra copa. Es un símbolo, ese es el registro simbólico. Ahora bien, luego de la programación, que es donde se origina todo, ¿qué se origina ahí? Bueno, lo que queremos, lo que deseamos, hay un registro intermedio. Bueno, ¿cuál es el registro que sigue? Se le llama registro imaginario. ¿Qué es el registro imaginario? Una vez que está dado el comando, la orden, la programación que está en nuestro subconsciente o no consciente, está actuando nuestro registro imaginario. Está nuestra percepción, nuestra imaginación, toda la interpretación que hacemos nosotros de esa programación. Nuestros puntos de vista, nuestra crítica, eso ya tiene que ver con el momento más actual y con esa crítica que hacemos. ¿Sí? Entonces, desde lo más simbólico, lo más sutil, se pasa a un plano de realidad llamado plano imaginario. ¿Sí? Bien, ahí está entonces todo lo que interpretamos de la realidad. Luego, está el tercer plano de realidad. ¿Cuál es el tercer plano de realidad? Se llama plano real. Es el más fácil. ¿Por qué? El plano real es la cosa en sí. Es esto, es lo que estamos viendo. ¿Sí? Lo que vemos, lo que palpamos. Sería, ya no es la orden, la programación. Eso sería registro simbólico. ¿Sí? Que tiene que ver con la palabra, la orden. Ya no es lo imaginario. No es el registro imaginario. O sea, ya no es cómo me hace sentir, qué interpreto. No. Ya es en lo real, la actuación, lo que hacemos en la vida real. ¿Sí? Entonces, si volvemos a este ejemplo de la copa, para que sea fácil y para que a vos un conocimiento te quede para toda la vida enganchado, tiene que tener los tres registros. Si vos, por ejemplo, lo que quiero que vos hagas con este programa, ¿sí? Es que te quede todo el conocimiento desde lo simbólico para que evalúes qué de la programación, ¿sí? A vos te hace resonancia, ¿sí? En qué estás a contra, qué estás... ¿Qué te hace sentir que sería el registro imaginario? Y después, en lo real, ¿qué es lo que estás escuchando? Es el conocimiento en sí. En esta copa, el registro simbólico o el más sutil es el símbolo de la copa. Y la palabra copa es una palabra, no se puede ni agarrar. Luego está lo que significa para mí esta copa, ¿sí? A mí esta copa me puede dar claridad, me puede dar frescura, pero es todo de interpretación. Y luego está la copa en lo real, en lo físico, ¿sí? Todo lo de la realidad tiene estos tres registros. Porque es importante que cada uno de nosotros, a la hora de evaluar cualquier cuestión en nuestra vida, recorra los tres registros para que esté todo el caminito armado. Y para que nuestra mente no se pierda en el camino, ¿sí? Nosotros, los seres humanos, todos, ¿eh? No hay uno que no. Todos los seres humanos vamos a actuar, a pensar, a sentir, de acuerdo a lo más sutil, lo que está escrito en lo más sutil. ¿Dónde era? ¿Cuál era de los planos? ¿El imaginario? No. ¿El real? No. El simbólico. Dicen que se genera toda esta información del nacimiento, ¿sí? El lenguaje, o sea, desde el nacimiento, porque ya empezamos a escuchar. Pero desde los dos hasta los seis años o siete años de vida, es donde se graban todas estas creencias, ¿sí? Y de ahí se originan todos nuestros problemas, todo eso que nos va a faltar en la vida, tenemos que ir a buscarlo adónde, en lo que sentimos. No, en eso que quedó grabado, en el plano simbólico, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede si uno de estos tres registros queda fuera de la evaluación? Lo que sucede es que va a quedar como una información incompleta, ¿sí? Y por lo tanto, la mente lo va a perder, va a quedar ahí en el medio. Hay una memoria que es a corto plazo, una memoria a mediano plazo y una memoria a largo plazo. Todo lo que es aprendizaje significativo, ¿sí? Es el que ya quedó anudado y te lo vas a recordar toda la vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo haces para que algo te quede, para que sea significativo para vos? Recordar las palabras, todas las creencias, lo que forjó eso, ¿sí? Un concepto, la palabra, una palabra que lo simbolice, ¿está bien? Una imagen para el registro imaginario y después la cosa en sí que es la experiencia en lo real. Si tenés la experiencia, la imagen, aunque no tengas lo real, y tenés la palabra, cómo se nombra, eso va a ser significativo para tu vida. Queda grabado con tu sistema nervioso central y no te lo olvidás más, ¿sí? Esa es la forma. Muy bien. Aunque te he enseñado un método de estudio, en realidad, ¿no? Anudar la palabra, anudar la imagen, anudar la cosa en sí para que no te lo olvides. Entonces, lo importante acá es que vamos a llevarlo al tema que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Vamos a hablar de los cambios. Yo les aseguro que gran parte de nosotros, si no es todo el tiempo, la mayoría de las veces, sentimos que la vida no cambia. Nos parece que está estancado un área de la vida, como el trabajo, la pareja, puede ser crecimiento económico, puede ser crecimiento en cuanto personal, siempre hay algo que parece estancado, ¿sí? Y por lo tanto, ya sean en sesiones de bioenergía, lo que uno escucha, es esto, ¿por qué? ¿Por qué no veo cambios en mi vida? ¿Por qué otras personas cambian tan rápido y yo no puedo hacer cambios? O incluso, he probado con muchas alternativas, muchos métodos, estoy probando con otros, con facilitadores, conmigo mismo hago esto y no veo cambios en mi vida. Lo primero que yo quiero que prestes atención es que, en realidad, pienses por un segundo, ¿qué opinás? ¿Pensás que es posible que exista una vida en que esté quieta, que no haya cambio? ¿Qué pensás? ¿Es posible una vida sin cambio? Mira, la bioenergía, que es a lo que yo me dedico, se llama bioenergía porque es en realidad el movimiento de la vida. Si la vida tiene movimiento, es porque tiene cambio. Yo siempre digo que tu vida es vida, algo está vivo, es porque está avanzando. No, dice Jorge, bueno, es porque está avanzando. Bueno, hola Claudia, hola Marisol, Nora, bueno, bienvenidas. Prepárense para hacerme preguntitas, ¿eh? En un ratito. Bueno, entonces, ¿sí? Vamos a seguir ese hilo. Todo lo que tiene vida está en constante cambio. No es una ocurrencia mía. El cuerpo físico nuestro parece estático, pero cuando uno, ¿sí? Cuando uno toma una lupa o empieza a evaluarlo, hay mucho movimiento dentro nuestro, ¿sí? Acá como dice Jorge, todo siempre tiene movimiento. Ya sé que nosotros queremos o no, pero todo está en constante movimiento. Así es. Entonces, ¿nos guste o no nos guste? Entonces, si todo está en movimiento, ¿por qué sentimos que en nuestra vida no hay cambios? ¿Dónde puede estar el problema? Incluso, ¿qué nos pasa cuando sentimos que no hay cambios en nuestra vida? ¿Saben lo que suele suceder? Que dejamos de recorrer un camino. Vamos a suponer que vos descubriste el yoga y haces yoga y vos decís, no me está resultando, ¿sí? No estoy viendo suficientemente cambios y cambias. Vamos a suponer que vos empezaste un régimen, te mirás todos los días y decís, no estoy delgada, ¿no? No, no va más. Lo que suele suceder es que cuando no vemos el cambio inmediato, solemos corrernos del camino. Bueno, cuestión, ¿qué nos tiene que hacer desconfiar? ¿Por qué nos tiene que hacer desconfiar? Porque simplemente el ego no tiene ganas de esforzarse, no tiene ganas de crecer. El ego nuestro no quiere crecer, quiere mantenerse en la zona de confort. Siempre niños, siempre nenes, que un otro te dé el cariño, que un otro te dé todo lo que necesitas. Por lo tanto, no podés confiar en las ganas de hacer algo, en las ganas de cambiar, ¿sí? ¿Saben cuánta gente me dice, no tengo ganas de cambiar, no tengo ganas de ir al gimnasio, no tengo ganas de empezar, ¿sí? Entonces, tengo que desconfiar un poquito de esas no ganas que tenemos, ¿sí? Hay que poner en la balanza a veces cuánto deseo de cambiar mi vida tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que he descubierto en este análisis, no? Vamos a recorrer... Hola Leti, bienvenida. Bueno, desde México, dice... Bueno, yo voy a leer, así que no me da ganas de leerlos y bueno. Vamos a seguir acá entonces. Entonces, si vamos a evaluar este método que yo le enseñé de estudio, ¿no? De anudar. Vamos a recorrerlo a este método de estudio para que se haga significativo todo este tema del cambio. Vamos a evaluarlo juntos, ¿sí? Si nosotros ya sabemos que toda la realidad se crea, se genera, sí o sí, me guste o no me guste, lo entiendo o no lo entienda, para mí, para el que tiene mucho dinero, para el que no tiene nada, para el que está enfermo, para el que no está enfermo, para todos, lo más sutil. Entonces, todo problema o lo que me falta, lo que me sobra, lo que me estorba, todo eso, ¿dónde está originado? ¿En cuál? De los registros. Ya dijimos que es en el simbólico. ¿Cómo vino ahí por el lenguaje lo que yo escuché, que estaba bien, que estaba mal, lo que decían mis padres, mis abuelos, mis maestros? Así se generó todo nuestro inconsciente, conciencias colectivas, ancestros, ¿sí? Entonces, toda esa información hizo que nosotros generemos una realidad. Por lo tanto, todas las causas, ¿sí? Todas las causas de todos nuestros problemas, de lo que nos falta y lo que nos sobra, está sí o sí en el registro simbólico. No importa que vos intentes, toda otra cuestión que uno haga, limpieza de emociones, trabajar con las emociones, trabajar con el cuerpo físico, ir de los médicos, de los especialistas, todo lo que sea para alinear, ¿sí? Que uno pueda alinear. Los otros registros está genial, pero es para corregir efectos, no causas. Las causas siempre van a estar en la programación, ¿sí? Para que realmente podamos detectar esas causas, ¿sí? Entonces, como decimos, ¿sí? Todo el origen de los problemas está en el registro simbólico nuestro, ¿sí? Y nosotros vemos que no hay cambios en nuestra vida. Entonces, ¿esto nos está diciendo que con los cambios también el origen estará en el registro simbólico? Claro que sí. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo si yo tengo una enfermedad física, ¿dónde tengo que ir a buscar la causa? En el registro simbólico. Si yo tengo un problema de pareja, ¿a dónde tengo que ir a buscar la causa? En el registro simbólico. ¿Dónde? En las creencias, en el comando, en el... ¿Dónde mi programación dio la orden para que yo tenga problemas en la pareja? ¿Dónde mi programación está el comando que hizo que yo actúe de tal manera? ¿Sí? ¿Qué es lo que está trayendo la pobreza? ¿Qué es lo que está haciendo que yo esté estático ante los cambios? ¿Sí? Todo eso está entonces en el registro simbólico. Por favor, si queda alguna duda, me la preguntan, ¿sí? También. Por favor, participen que no tengo problemas, ¿sí? Entonces, una vez que se originó, ¿sí? Se originó el problema, ¿dónde piensan ustedes que puede estar la solución? La solución estará, la solución a mis problemas, ¿no? A los problemas de cada uno. ¿Estará también en el simbólico? ¿Estará en el registro imaginario? ¿Que es como lo siento? ¿O estará en el registro real, que es en el actuar? Piensen un poquito, ¿a dónde estará? ¿A dónde estará la solución? Si se ponen a pensar, si se ponen a pensar bien, ustedes van a decir, este, y el problema lo tengo en lo que siento, porque la verdad que me siento mal, siento esto, siento lo otro. Podemos decir, y el problema lo tengo en la vida cotidiana. Pero, ¿saben qué? Muy bien, David. Ahí se adelantó. Pero, genial, claro que sí. Este, no es tan difícil como parece, ¿sí? La parte psíquica. Psíquicamente, todo se origina en la programación, en los comandos que tenemos a nivel simbólico, y la solución también la tenemos que encontrar en el plano simbólico. ¿Sabés por qué? Nuestro psiquismo siempre va a buscar algo que le falta, ¿sí? Y no lo va a encontrar afuera. Por eso, por ejemplo, si a vos te abandonaron de chiquito, vas a buscar a alguien que te haga de esa figura maternal o paternal que no tuviste en la infancia. Y crees que no, crees que no te resultan las parejas. ¿Por qué? Porque estás buscando una mamá o un papá a lo mejor. Entonces, hasta que no resolves el tema desde lo simbólico, vas a seguir encontrándote con parejas que no cumplan eso. Porque no es, o sea, te vas a encontrar con parejas que generen esto. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque te va a gustar justamente esa persona que tiene ese conflicto. Si no, no te gusta. No te llama la atención. ¿Sí? Y así con todo. ¿Se puede acceder al registro simbólico? Dice Rodrigo. Por supuesto. ¿Cómo se puede acceder al registro simbólico? Bueno, desde Freud, ¿sí? Freud empezó a usar, él hipnotizaba. Lo he contado mucho desde la psicología por hipnosis. Pero no era muy buen hipnotizador y no todos podemos hipnotizar. Necesitamos un otro. Entonces, él empezó a hacerlo hasta que él descubrió que por registro, asociación libre. O sea, uno habla y en las palabras que elegimos al hablar, ni siquiera pensamos, en las palabras que elegimos, ahí se filtra todo lo que uno desea. Ese comando, aunque no se note, está dicho en las palabras que decimos. ¿Sí? El que elijamos ciertas palabras y ciertas palabras no las elegimos, pasa por ahí. Por eso desde enseñanza del hermetismo, siempre te hablan del escucha. Escuchar lo que uno dice. Si uno se escucha y dice, ¡ah, mirá lo que dije! ¿Sí? Mediante los olvidos. Cuando vos, por ejemplo, te olvidás del nombre de alguien, porque ese nombre es muy fuerte para tu psiquismo. Con la gran vía donde se manifiesta el regreso simbólico son los sueños. ¿Sí? Los sueños, el acto fallido, cuando no querés decir algo y de golpe lo decís. ¿Sí? Bueno, estas son vías de manifestación de ese regito simbólico. ¿Está bien? Bien. Vamos a seguir con el tema. Es reinteresante, ¿vieron? Bueno. A ver acá, Javi. ¿Las personas que tenemos a nuestro alrededor pueden influir en que no nos lleguen los cambios que necesitamos en nuestra vida? Sí, sí pueden influir. Sí, sí que pueden influir. Eso me imagino que lo vamos a evaluar ahora, ¿sí? Bueno, si no me la vuelves a preguntar. Entonces, si todos los problemas, lo que nos falta o lo que nos sobra en nuestra vida, ¿qué es lo que queremos que cambie? ¿Sí? Si queremos que algo cambie es porque algo nos sobra, porque algo nos falta, o porque algo nos molesta, ¿o no? ¿Sí? Si no el cambio no lo querríamos. Entonces, volvemos a esto. Entonces, ¿dónde estaría lo que falta, lo que sobra? O sea, tanto la causa como la solución está en el registro simbólico. Bien. Entonces, a no ser que uno recorra un camino de transformación personal para detectar la programación por la vía que te guste. Te gusta ir por los ancestros, te gusta ir por tu nombre, te gusta ir por donde quieras, ¿no? Porque son muchos los caminos que nos llevan a la verdad. Muchísimos. ¿Sí? Entonces, el que elijas, el que resuene con vos, pero si vos no vas a detectar qué hay atrás de esa programación, ¿sí? Difícilmente puedas cambiar a voluntad lo que vos querés. ¿Sí? Ahora bien, entonces, ¿cómo resolvemos todo esto de no ver los cambios? Vamos de nuevo al registro simbólico. Entonces, estamos que lo que falta, lo que sobra, está en el registro simbólico. Bien. Ahora, cuando nosotros tenemos un mandato, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos un mandato, tenés que tener mucho dinero, tenés un mandato, tenés que ser menos que tal, tenés que ser más que tal, tenés que sentirte inferior, tenés que sentirte superior, tenés que, bueno, tantos mandatos, ¿no? que tenemos grabados. Entonces, el tema es que, como somos no conscientes de esos mandatos, como no los llevamos a la conciencia, como no los conocemos, lo único que sentimos nosotros es qué nos pasa con la realidad. ¿Sí? Entonces, estamos siempre en el registro imaginario. ¿Qué es el registro imaginario? Nosotros sentimos, es la percepción, ¡ay! no me gusta, mi vida está estancada, mi vida está mal, mi vida está bien, estoy avanzando, estoy acá, ¿se entiende? Entonces, estamos soportando toda esa percepción. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Acá, está la primer confusión, que la bioenergía aurea te dice, ojo acá, presta atención, presta atención acá para que tu vida realmente cambie, cambie verdaderamente, ¿no? Que parezca que cambió, y después, otra vez lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la primer confusión de todo ser humano? Casi todo, ¿sí? Es, que, pensamos que, esos que percibimos de la realidad, que está bien, que está mal, que estamos acá, que no estamos acá, eso que percibimos cada uno de la propia realidad, se originó en el momento presente. Nosotros miramos la realidad, y decimos, ¡uy! Mirá, me enfermé, me agarró una gripe terrible, y debe ser este, que hay un virus, debe ser porque por otra cosa, por lo que tiran por ahí, o porque mi casa no sé qué. Creemos que se originó ahí. Jamás decimos, ¿qué desde lo simbólico, qué programación, hace que, en cada invierno, en cada primavera, yo me enferme, yo me debilite, ¿por qué me baja la defensa? ¿por qué me pongo de esta manera? Entonces, desde ya, vamos a buscar, la solución a lo que nos suceda, en el registro equivocado. Y ya sabemos que, si la buscamos en el registro imaginario, ¿cómo me hace sentir? O la buscamos en el registro físico. Por ejemplo, vamos a suponer que es una alergia, ¿sí? Vamos del médico, tomamos vacunas, bueno, nos aliviamos, tomamos antihistamínicos, qué sé yo, está bien, está bien porque tenemos que, son efectos, pero ¿dónde estaba la causa? Pero el tema es que, a la otra primavera, o al otro invierno, otra vez con la alergia o la gripe. ¿Entienden entonces? ¿El cambio fue de verdad o no fue verdadero? No. ¿Por qué? Porque has dejado el registro simbólico por fuera. Entonces, ¿sí? Ese cambio no va a ser significativo. A la otra primavera, suponga, en este ejemplo, el incó, todo el sistema nervioso va a volver a reaccionar igual. ¿Sí? Entonces, todo el origen lo tenemos que buscar ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando percibimos que todo el origen, estamos perdiendo el tiempo? No importa que hagas terapias, que reniegues, que te pongas mal, mi vida no cambia, mi vida no cambia, mi vida es una porquería, mi vida es esto, los otros. Imagínense todo lo que se cruza por nuestra mente. ¿Por qué? Porque estamos percibiendo que el origen de lo que nos sucede, ¿sí? Está ahí, cuando el origen está en otro lado. Seguro que estamos viviendo ya consecuencias. Dice Jorge, muy bien. Muchas gracias, Jorge, por ser tan participativo, ¿sí? Estar siempre alerta y preguntarnos constantemente, claro, pero ¿quién se pregunta constantemente? Uno no tiene ganas, no quiere. ¿Por qué? Porque el ego nuestro no quiere. Entonces, la persona que te dice, no tengo ganas, no tengo ganas. No tengo ganas, no tengo, ¿sí? Y hay que generarse las ganas para estar mejor, ¿sí? Entonces, lo primero es esa confusión en donde se generan los problemas. Al pensar que lo generamos en el momento, vamos a suponer, estamos viajando, tenemos un accidente, hay un accidente en la ruta, hubo un problema, no podemos seguir avanzando, después llegamos tarde a algún lado. ¿Dónde se originó? Ay, la ruta estaba mal, fue, le empiezo a culpar porque salía a tal hora, porque no tuve en cuenta a tal otro, porque alguien me chocó, porque vi, sin ver qué, eso, ¿dónde está ese karma? ¿Por qué chocaste? ¿Por qué te frenaste? ¿Por qué ese camino estaba bloqueado para vos? ¿Qué pasaría si vos pasás? ¿Qué hubiera pasado si vos pasabas, si vos llegabas a donde querías ir? ¿Crecías? ¿Le dabas respuesta a algo? ¿Te encontrabas con alguien que te iba a hacer feliz? Y a lo mejor está escrito que vos no tenés que ser feliz. Todo este tipo de cuestiones, como son infinitas las programaciones, pero sin embargo vos estás ahí y empezás a renegar que el problema lo tiene el tráfico, que el problema lo tienen los políticos, que el problema... porque lo hacemos todos, tenemos que reconocerlo primero, ¿sí? El colectivo humano hacemos esto, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. De paso andé evaluando, ¿sí? Bien, lo segundo, que anoté, anoté cuatro cosas. Lo segundo que anoté fue otra confusión que tenemos, ¿sí? Ya en la vida diaria, en el registro real, lo que vemos en el registro real, solemos comparar los cambios nuestros con los cambios de otra persona. A ver, esto es totalmente ridículo. si a un nene de seis años le haces ver, por ejemplo, lo pones a comparar, que compare una carrera entre uno que va en avión y uno que va, por ejemplo, en tren y uno que va caminando y le decís, a ver quién gana, te va a decir, el chico es ridículo porque el avión va más rápido. O sea, hasta el chico se va a dar cuenta de que nuestros vehículos, que para nosotros sería nuestro cuerpo, nuestra mente y toda la programación es diferente en cada quien. Por lo tanto, ¿cómo voy a comparar mi crecimiento con el crecimiento del otro? Y sin embargo, podemos hablar, ¡ay, qué barba, que no sé qué! Yo lo entiendo. Sin embargo, todos nos comparamos. ¿Por qué? Porque desde el inconsciente nos sentimos menos o más que los otros. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa si vos estás en tu trabajo o vos querés, por ejemplo, ser reconocido para que te aumenten el sueldo, vamos a suponer? Y sin embargo, no le llamás la atención a tu jefe, o sea, no ve algo distinto en vos y nunca te aumenta el sueldo. Y vos ves que ¿por qué a fulano de tal sobresale? Y vos decís, él crece y yo no veo cambios en mi vida. No. ¿Por qué? Porque ¿dónde se origina eso? Él, a lo mejor, desde la programación, desde el registro simbólico, no tiene bloqueado eso. Él lo tiene liberado. Él va a tener otro tipo de bloqueos. Él va a tener otro tipo de programación. Para él, a lo mejor es fácil estar viendo en el trabajo. A lo mejor tiene problemas en otra área de su vida. Entonces, nunca jamás tenés que comparar tu progreso con otro. Es muy ridículo. Si uno se pone a evaluarlo, es muy ridículo. La única comparación que tenemos que hacer, incluso tenemos que hacerla día a día, es nosotros con nosotros mismos. Es evaluar cuánto he cambiado desde antes, ¿sí? El tiempo, ¿no? Antes como era, ahora como estoy. Si, por ejemplo, yo quiero dejar de fumar, no es lo mismo. ¿Cómo voy a comparar con el otro que dejó? Ah, porque fulano dejó en un mes. Y el otro no puedo dejar nunca de fumar. Yo quiero fumar ahí, pero nadie puede dejar en... A ver, no hay otro como vos, entonces, ¿qué sabés si no lo podés dejar en un día? ¿Está bien? No podemos compararnos. Este compararnos con el otro nos hace, nos retrasa, nos lleva a confusión, nos enoja, nos trae molestia, nos trae perturbación a toda la programación. La verdad que no, nos hace infelices y nos hace ver que nuestra vida está estancada cuando no es así. Disculpen mi perrita que está ladrando. Bueno, que por ahí se escucha. Entonces, ¿sí? Entonces, eso sería otro factor por el cual vemos que nuestra vida no cambia. ¿Sí? Compararlo con otro. ¿Está bien? Bien, vamos a una tercera causa. ¿Sí? Voy a decirle cuatro de estas causas y voy a dar lugar para tres consultas particulares, tres consultas particulares y si quieren me pueden decir en qué se sienten estancados para que yo pueda ver por qué está bloqueado el cambio. Me parece tres nada más. ¿Sí? Así que si quieren ir escribiéndolo, yo voy a verlo en orden. Está bien, a partir de ahora. ¿Sí? Mientras yo voy a seguir con el tercer factor. El tercer factor por el cual la mayoría de nosotros, ¿sí? No vemos cambios en nuestra vida tiene que ver con el manejo del tiempo. Si el manejo del tiempo te parece algo demasiado difícil o no se entiende mucho el concepto, yo he hecho un programa que para mí está muy bueno, lo hice acá en la caja de Pandora, creo que decía algo así como que estoy pensando o una cosa así o ¿cómo era? O ¿qué está en tu mente? Si alguien recuerda cómo se llama, lo escribe, por favor, ¿sí? Bien, porque justamente tiene que ver con esto, ¿sí? El manejo del tiempo que hace cada quien, el cambio tiene mucho que ver con el tiempo, mucho, mucho que ver con el tiempo, ¿sí? ¿En qué sentido? Fíjense, ¿qué sucedería? Evalúenlo, ¿sí? Evalúen conmigo, ¿qué sucede si una persona está pensando, está preocupada constantemente en el futuro? vamos a suponer que tiene muchos hijos y el tema del dinero y se alcanza o no o tiene hijos adolescentes que salen mucho y que tiene miedo que alguien le diga algo, que alguien le llegue por mal camino, que le suceda a alguien, algo que, ¿no? como padres, supónganse en esta situación, sos papá, ten hijos adolescentes ya salen, se te van de las manos, no podés controlar demasiado, imagínate en esas circunstancias y decir, tenés miedo, tenés incertidumbre, no sabés qué va a pasar, ¿sí? Te da angustia, ¿está bien? En este caso, me decís, ¿qué tiene que ver eso con no ver cambios? Si una persona tiene la mente centrada en el futuro, que sería como este caso, pensando qué puede pasar, qué no puede pasar más adelante, ¿sí? Fíjense, el cambio de ahora se va a sentir la vida misma de ahora, si mi mente, piénsalo así, está en el futuro, mi ser, ¿cómo va a ser percibido? Va a parecer que la vida está completamente quieta y yo, ansioso, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿sí? Porque está como adelantada mi mente y es como mirar para atrás y me veo estancado, quieto, ¿sí? Entonces, si la mente de nosotros está proyectada a futuro, con miedo, con incertidumbre, con preocupaciones, a futuro, no podés evaluar los cambios en tu vida, no podés saber qué tenés que cambiar, tampoco, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu mente no está acá. Entonces, se percibe todo lento, parece que tu vida no avanza más, parece que los problemas no se resuelven nunca, pero es un cambio de percepción, ¿sí? Entonces, ahí hay otro error de percepción, otro error que nos juega nuestra mente, no es que ni seamos tontos ni nada, es simplemente que no aprendimos a trabajar con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, tenemos ese problema. Vamos para atrás, ¿qué sucede si yo quiero evaluar los cambios que tengo en mi vida, pero yo soy alguien que piensa, por ejemplo, que en otra época todo era mejor, antes dejábamos las bicicletas afuera, antes se dejaban las puertas, ahora te roban todo, el tiempo de antes, yo me la paso acordándome de antes, ay, cuando era joven o cuando yo tenía, ¿qué sucede? El futuro, también ese cambio, lo siento como caos, siento que me pasa por arriba porque yo estoy instalada atrás, entonces el futuro se me viene encima, ¿se dan cuenta cómo se percibe la bioenergía? Entonces, si nuestra mente no está en el ahora, no está centrada, ¿sí? O sea, vos podés decir, tengo, estoy preocupado por esto, pero en el pasado aquello, pero si vos estás centrado, vas a poder evaluar con estos registros, ¿esto qué es? Una creencia, esto es una emoción, registro imaginario, ajá, esto es lo real, esto es la consecuencia, lo que me duele, la sensación, que me peleé con tal, bueno, esto es en lo real, no es lo importante, para cambiar, yo tengo que ir más atrás en lo registro, ¿sí? Bien, ¿se entendió entonces? De acuerdo a cómo maneja el tiempo cada uno, así va a ser la percepción del cambio en la vida, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando uno corrige a una persona, le quita la mente del futuro, va a estar todo bien, vamos a fortalecerte para que no tengas miedo por esos hijos, por vos, cómo te ves en el futuro, no tener tanto miedo de crecer, quitamos los miedos a envejecer, en que todo sea peor después, o quitamos toda la añoranza por el pasado, los ansiedos, la persona empieza a sentir como que la vida se moviliza, ¿es porque la vida se moviliza o es en realidad porque estaba mal enfocado, estaba mal alineado con la vida? La vida tiene un ritmo, ¿sí? Uno tiene que aprender a fluir, en eso los orientales son geniales, los orientales es como todo el agua, ¿no? Uno tiene que fluir como el agua, vos podés ponerte en contra de la corriente, no vas a durar nada, haces sacrificio y te termina venciendo, entonces en la vida no podemos estar luchando con los problemas, no se lucha con los problemas, se resuelven, tenés que detectar a dónde está el origen y resolver y disolver todo el efecto después, no importa con qué, con los médicos, con terapias, pensando, meditando, resolviendo, no importa cómo se resuelve, pero el tema es encontrar y detectar el origen, ¿sí? Bien, espero que me vayan siguiendo. Ahí voy a leer, un segundito que ya termino, voy a decir el cuarto, así después los leo y respondo las preguntitas, ¿sí? Así por lo menos a tres personas dije que ayuda hoy, ¿sí? Para poner el ejemplo. Bien, vamos a lo cuarto, entonces, lo primero que dije que fue percibir que todo se origina en el momento y que no es una consecuencia, ¿no? Lo segundo es comparar nuestro crecimiento, nuestro cambio con los demás, lo tercero es el tiempo, es tener nuestra mente en el futuro o en el pasado, así de simple y eso es siempre, y lo cuarto. Bien, lo cuarto es un poquitito más complicado, pero yo les tengo mucha confianza, si están siguiendo este caminito que estoy haciendo lo van a poder hacer perfectamente, ¿sí? Ustedes fíjense que si uno busca en el diccionario, a mí me encanta buscar en el diccionario, etimológicamente la palabra cambio es una palabra que en realidad lo que significa es un cambio, hacer un cambio, ¿vieron cuando yo te digo dame esto por esto? Es como un trueque, ¿conocen la palabra trueque? Cuando yo les digo mira, cambiemos, yo te doy esto y vos me das lo otro, ¿sí? Una cosa así. El origen de cambio es muy importante, piénsenlo así, ¿sí? Piensen que bioenergéticamente, ahora sí les voy a hablar de bioenergía, ¿sí? El movimiento de la vida, no importa en qué retro, desde lo simbólico, lo imaginario real, la bioenergía, la vida misma se mueve con esta ley, ¿sí? Si vos tenés que hacer un intercambio, vos estás en tu vida, ¿sí? Vos sentís que hay algo que sobra o hay algo que falta. ¿Qué es lo que sobra? Te puede sobrar enfermedad, te pueden sobrar kilos, te puede sobrar delgadeces, te puede sobrar años, no sé, lo que sea que te sobre, o te puede faltar, te puede faltar lo típico, me falta dinero, me faltan amigos, ¿sí? No importa lo que sea. Bueno, eso que te sobra o eso que te falta, vamos a suponer que vamos a agarrar algo que te sobre, ¿sí? Vamos a suponer que te sobran, te sobran alergias, ya que tomamos lo de la alergia, cada vez que hay polen en el ambiente, te con todo, o sea, congestionado y tenés problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué te sobra? Y te sobra histamina, es lo que hace que se te cierre todo, ¿no? Te sobra histamina. Bien, entonces, si yo quiero cambiar algo, vamos a suponer que a mí me sobra esto, para que haya un cambio desde la bioenergía, pensalo así, es como que yo tendría que agarrar la histamina y cambiarla por otra cosa. Si yo la cambio, es doy la histamina y me agarro a antihistamina, ¿sí? Hago un cambio, para que se genere ese cambio, primero, tengo que deshacerme de la histamina. ¿Para qué? Para que se genere un agujero y se llene con eso que yo quiero, ¿sí? Entonces, si hay algo que sobra, yo tengo que agarrarlo y cambiarlo. Los seres humanos estamos mirando nuestra realidad, no me gusta, no cambio, no cambio, no cambio, pero no queremos deshacernos de lo que nos hace daño. ¿Por qué? Porque está muy arraigado en nuestro inconsciente el perder, no queremos perder nada, ¿sí? Vamos a agarrar un ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, de, vamos a suponer un hábito, ¿sí? Antes nombré el dejar de fumar. Está bien, vos querés un hábito sano, vos querés incorporar el hábito sano, pero, ¿estás dispuesto a dejar ir el hábito vicioso? Nosotros los seres humanos no queremos dejar ir, nos hacemos los tontos, queremos hacer convivir el hábito viejo con el nuevo, entonces lo metemos de prepo en nuestra realidad, ¿sí? Por ejemplo, parches para dejar de fumar, sin encontrar la causa, entonces convive lo nuevo y lo viejo un tiempo hasta que entran en conflicto y estamos peor que antes, ¿sí? Porque no dejé de fumar, yo no me siento peor porque me siento culpable, siento que, ¿sí? Peor todavía. Entonces, piénsenlo así, piensen, piensen, como si nosotros fuéramos como un, como una esfera, una realidad propia y yo quiero un cambio, digo, a ver, a esta parte, vamos a suponer que estoy hecho de, estoy hecha, cada uno de nosotros está hecho de partes de colores y digo, ahora quiero cambiar a esta roja por aquella verde manzana, entonces, me saco la roja y la cambio. La energía vuelve a estar completa y vuelve a haber armonía, pero los seres humanos no estamos dispuestos a dejar ir. ¿Por qué se piensan que todos los hindúes, ¿sí? han, hace siglos que vienen hablando del desapego, porque los seres humanos estamos apegados o familiarizados, si lo quieren de una forma más moderna, más psicológica, más confort, ¿sí? Todo lo que es confort es lo mismo que decir apego, es lo mismo que me gusta, lo que me siento cómodo, ¿sí? Entonces, si no estamos dispuestos a dejar ir lo que ya está obsoleto, lo que ya está viejo, lo que ya no nos conviene, aunque nos dé mucho miedo perderlo, no vamos a cambiar porque no hay lugar para algo nuevo. así sea porque es esto mismo que tiene que transformarse, así sea un órgano que esté enfermo, tengo que dejar ir a esas células que están dañadas, están infectadas para que se generen nuevas, pero no las queremos dejar ir, no queremos perder, entonces, es horror por medio de cual nos resistimos y nuestro cuerpo no puede sanarse, nuestra mente no puede dejar ir, por ejemplo, quiero ilusionarme, quiero tener, quiero encontrar pareja porque yo, o sea, quiero encontrar a alguien para formar una pareja porque no tengo, vamos a suponer, ¿sí? Entonces, pero en alguien todo me dan desconfianza, no me gusta nadie, se me hace que esto, que lo otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy llena de emociones malas, de incredulidad, de un montón de juicios y críticas para con las personas, si yo no me vacío de eso, no puede entrar la posibilidad, la oportunidad. Y acá les voy a poner otra vez a los, para que no se lo olviden nunca más, una lección que siempre dicen los japoneses, ¿sí? Ellos siempre te dicen que ante un cambio, vos tenés, ante toda oportunidad de cambio, ¿cuándo es? Todo momento, porque estamos cambiando en todo momento, ¿sí? Vos tenés dos caras de la moneda, una es el peligro, en la parte inconsciente siempre va a haber peligro, ay, si me pasa algo y si me va mal en el cambio y si dejo ir esto y después me arrepentí y me equivoqué y sí, ¿sí? Entonces, ante un cambio que está sucediendo, que no sucede y uno desea o que sucede, sin que uno lo haya planificado, sentimos o peligro o la oportunidad y son las mismas caras, se usa la misma energía, solo que uno tiene que determinar. Para el inconsciente siempre va a ser peligroso, para nuestra conciencia siempre es una oportunidad. Entonces, ¿sí? ¿Una oportunidad de qué? De llevarlo a lo más sutil de todo, a evaluar por qué, ¿sí? Vos me decís, por ejemplo, ¿por qué pienso que ninguna de las personas me va a querer a mí? Vamos a suponer que yo sigo buscando a alguien, tratando de encontrar a alguien, pero es una pareja. ¿Por qué pienso que no le voy a gustar a nadie? ¿Sí? ¿Dónde está eso? ¿Por qué siento eso? ¿El sentir dónde está? ¿En qué registro? No, no es real, está en el imaginario, es un sentir, porque va cambiando con mi percepción. Ahora, tengo que ir a detectar a dónde está en mi programación, pero siempre depende de mí en última instancia. Ahora, la oportunidad, darme la oportunidad está en mí. Entonces, el que tiene la última palabra en el cambio, incluso en el ver ese cambio, es uno mismo. Por lo tanto, el ver que nuestra vida no cambia es erróneo. Esa sería la palabra verdadera. Es erróneo. ¿Por qué? Porque nos guste o no, la vida sigue avanzando. Somos niños, somos adolescentes y si sigue pasando la vida, aunque no hagamos nada, vamos a convertirnos en adultos y si sigue pasando la, vamos a llegar a la vejez, que la vejez es buena cuando está bien llevada, ¿no? ¿Está bien? Es experiencia, es llevar todo a mejorado, no a empeorado. Entonces, toda la vida va avanzando, igual, nos guste o no. Entonces, es una percepción de la vida. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a ir, después empiezo a relacionarlo. Uy, ya se va a hacer la horita. Voy a ir para acá a leer arriba. Espero que haya quedado claro. A ver si hay preguntitas. Bueno, a ver acá, consulta España. María Díaz de Ciar. Hola, me siento bloqueada a nivel emocional sobre mi ansiedad. ¿Qué podrías decirme? Un abrazo. Acá, este, vamos a evaluarlo juntos. Bueno, sé que hay alumnos de CVEA o acá. Así que, Jorge, aprovecha y si hay otros, también aprovecha. ¿Dónde está la debilidad en María? ¿Sí? Ella dice, hola, me siento bloqueada a nivel emocional. Por lo que vimos, ¿en qué registro está? Si es a nivel emocional, ¿en qué registro está? ¿En el simbólico, en el imaginario o en el real? ¿Dónde está? A ver si lo pueden detectar conmigo. ¿Dónde piensan que estaría? En María, el origen, ustedes piensan, dijimos que el origen está dónde. Ella está hablando de cuál, del registro real, del registro imaginario o del registro simbólico. ¿A dónde siente ella que está? Bueno, ella, como ustedes ven, fíjense en la pregunta, ella dice, bloqueada a nivel emocional, las emociones. Eso está en el registro imaginario. ¿Pero dónde dijimos que está el problema? En el simbólico. Siempre va a estar en el simbólico. Yo puedo ahora sacarle todas las emociones y sin embargo, ella va a seguir, se va a vaciar un tiempo y va a seguir generando más emociones para seguir bloqueada. En este caso, ¿dónde puedo detectar en lo que ella dice un problema desde lo simbólico? ¿Sí? Y acá puedo detectar que cuando ella me dice, escuchen, ¿eh? Escuchen. Me siento bloqueada a nivel emocional sobre mi ansiedad, sobre mi ansiedad. Ella se siente sobre. Si vos te parás sobre algo, si vos estás sobre algo, ¿qué quiere decir? Que estás encima. ¿Sí? Hay algo en su programación que le hace creer que ella está encima de las emociones. O sea, subestima las emociones. Hay algo en ella que está programado que ella, hay algo en ella que está programado. No es que ella se crea. ¿Sí? Hay algo en su inconsciente que le hace creer que ella está por encima de todo lo que vive. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es corregir acá para María, pero para todos los que se sientan bloqueados emocionalmente, ¿sí? Vamos a, simplemente piensen en esa línea media y me escuchan la voz nada más. Así tratan de vivirlo a nivel conciencia también, ¿sí? Así lo aprovechan. Entonces, vamos a quitar el que esté programado que estamos por encima de las programaciones o que estamos por debajo de las programaciones. Vamos a nivelar. Si por encima, si por debajo para estar neutrales y que nuestra programación sea nivelada con las programaciones de los demás. No es ni mejor ni peor la nuestra. ¿Sí? Es única. Entonces, nada de compararnos, ¿sí? Entonces, vamos a corregir acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Al quitar esto, lo más posible es que empieza a desaparecer la ansiedad de María. Entonces, lo que hacemos acá es quitar toda la ansiedad acumulada, pero ahí ya estoy limpiando el imaginario y después en el plano real ella se va a sentir mucho más tranquila. ¿Sí? Vamos a corregir eso. Muy bien. Después nos dice María qué siente. ¿Sí? Vamos a la segunda, dijimos que iba a ser tres. Acá Lizy dice en la economía estoy bloqueada y en mis proyectos no dan a luz. Bien. En la economía estoy bloqueada. Si yo pienso, a ver, piensen conmigo, así lo pueden también usar a esta forma, ¿sí? A este método para ustedes mismos pensando. Vamos, ténganse confianza, ¿sí? Todo lo podemos hacer. Entonces, veamos ahí. Lizy dice en la economía estoy bloqueada en mis proyectos no dan a luz. ¿Dónde marca ella la falta de ese cambio? ¿En el simbólico, en el imaginario o en el real? Ella lo está marcando, ¿sí? En la economía. ¿Qué es la economía? La economía, ¿sí? Está dada por, eso también lo explico en un programa, ¿sí? La economía de cada quien se puede evaluar por el manejo del tiempo, se puede evaluar por el dinero y los recursos que tenga cada uno, ¿sí? No sabemos exactamente qué de la economía del ICI está bloqueado, pero sinceramente, ella dice estoy bloqueada en la economía, parece más en lo real, ¿no? y en mis proyectos no dan a luz. Entonces, vamos a ver acá, entonces, en mis proyectos, ¿los proyectos dónde están? La economía está en el plano real, el dinero, el tiempo, lo uso en el plano real, no es ni cómo lo percibo, ni cómo lo interpreto, ni cómo lo siento, que sería el imaginario, ni es la programación que tengo de eso, el comando, entonces, es en lo real, ¿sí? Entonces, para ayudar acá a Lice y a todos los que tengamos problemas similares, ¿sí? Vamos a ver acá, la economía está bloqueada desde ella, pero sin embargo no hay nada en lo real, ¿por qué no hay nada en lo real? Porque todo lo que ella siente es efecto, es todo consecuencia, por lo tanto, si tiene un problema en la economía, no importa que sea de dinero, no importa que sea de recursos o de tiempo, que son los tres factores de la economía en cada quien, si tiene un problema eso no importa, pero en lo real no lo va a resolver, así se llene de plata de golpe, va a durar un tiempo y después va a volver a tener problemas, así se llene de dones y de recursos, no pasa por ahí, porque dijimos que está ¿dónde? En el simbólico, entonces, vamos al simbólico, y en el simbólico casualmente ¿dónde piensan que se originan los proyectos? Las ideas, lo que uno quiere, lo que uno supone que quiere, está en el registro imaginario. Ahora, lo que verdaderamente está escrito en nosotros está en el simbólico, entonces, vamos a ver acá, en Lissi, en todos nosotros, los proyectos no dan a luz, no nacen, quiere decir, ¿no? Entonces, la debilidad en ella está en los proyectos, todos piensan en los proyectos, todos nosotros, ¿sí? Pensemos en los proyectos, pero vamos a quitar acá, vamos a fortalecernos para, vamos a quitar todos los proyectos que no dieron a luz, sobre todo de nuestros padres, vamos a borrar todos esos proyectos que nuestros padres, papá o mamá, no pudieron concretar, que no nacieron, los borramos de nuestros padres, borramos todo el efecto también acumulado de, y toda la programación que nos quedó de nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos que no dieron a luz sus proyectos, ¿sí? Eso lo borramos. Ahora, quitemos de otras vidas nuestras todo lo que venga, lo que pueda venir de otras vidas en las que tampoco pudimos concretar proyectos y vamos a quitar, aunque parezca raro, todas esas vidas, en todos nosotros, todas esas vidas que, en las que concretamos con creces nuestros proyectos. Entonces, imagínense que si vos tuviste una vida en la que llevaste un proyecto y todo fue genial, en esta vida hay algo que te dice esto es todo feo, porque vos tenés el recuerdo de los proyectos brillantes, entonces en esta parece que no es tan bueno. quitamos también todo el acumulativo de los proyectos geniales de otras vidas, eso también lo borramos para que estés neutral, total, completa y permanentemente y nos fortalecimos a todos nosotros, no solamente a Lisi, a todos nosotros para, fuerte para llevar a los proyectos a la realidad y quitar, separar las emociones, sensaciones y todas esas reacciones que tenemos con el diario vivir que nos impiden, ¿sí? percibir la realidad tal cual es y poder llevar, concretar, llevarlo desde el simbólico, pasarlo fuerte como nos sentimos, como lo interpretamos, pasar por ese filtro y aplasmarlo en la realidad, ¿sí? Pasarlo por los tres registros, total, completo y permanentemente. Fortalecemos, Lisi, me encantaría que también me digas si, bueno, si sentiste algún cambio ahora. Bueno, y el tercero, ¿está bien? Vamos a Leslie Pimenta. Estoy estancada en el trabajo y el dinero. ¿Dónde está el trabajo y el dinero? En este caso, el trabajo y el dinero también está en el registro real. Recuerda, no es una emoción ni un sueño ni una sensación que es registro imaginario y no es una programación. Entonces, trabajo y dinero está en la vida cotidiana. En este caso, todos pensando en el trabajo y el dinero, por favor, para aprovechar, ¿sí? Entonces, estoy estancada en el trabajo y en el dinero. Obviamente, ya dijimos que no puede estar en el registro real. Entonces, ¿de dónde viene? No viene tampoco del imaginario, no viene de las emociones, de las sensaciones tampoco. Viene también de registro simbólico. En este caso, la debilidad está en el dinero, ¿sí? Fíjense, la era debilita, la era, toda la era te debilita, total, completa y permanentemente. Vamos a quitar que nos debilite el inicio de era a todos nosotros. Vamos a corregir todo esto total, completa y permanentemente y que en esta era necesitemos más dinero. Vamos a quitarlo de nuestra programación para que nos dé igual, ¿sí? Hay mucho dinero, no pasa por el dinero afuera, ¿sí? El dinero va y viene, como se dice. Entonces, fuerte es para que no nos debilite todos los cambios de era, si necesita más o se necesita menos. Eso lo borramos de Leslie para que no se sienta estancada. Vamos a corregir eso. En segundo lugar estaría en cuarto lugar recién está el trabajo. en segundo lugar es la mente de Leslie, ¿sí? Es la mente subconsciente que está como dirigida a futuro, está como, ¿vieron cuando yo dije proyectada a futuro? Entonces, en este caso lo que se puede hacer es quitar, vamos a quitar todo lo que le molesta pensar en el futuro, vamos a quitar toda la molestia a futuro. Piensa en todo lo que nos molesta cuando uno piensa uy, ¿de dónde voy a sacar el dinero para esto? ¿de dónde voy a sacar el tiempo para esto? ¿de dónde? ¿sí? o ¿qué voy a hacer en el futuro? Y nos molesta, vamos a quitar toda esa molestia total, completa y permanentemente de nuestro sistema nervioso central, de nuestra realidad, de nuestras emociones y programación. Total, completa y permanentemente. en tercer lugar, ahí sí, ya son emociones, ¿sí? Hay emociones que es, es el estancamiento emocional que tiene, hay estancamiento en lo emocional respecto a lo que a ella le parece que los demás es como que se estancó, vieron que las relaciones siguen progresando, cada vez te quieren mal, cada vez te quieren mal, cada vez confían mal, es lo ideal, ¿no? Que cada vez la gente que te rodea te confíe más en vos, te quiera más, aprenda, no sé, a generar más vínculos con uno. Entonces, en este caso, Leslie es como una creencia de que la gente no sigue progresando la emoción hacia vos, no sigue mejor. Vamos a quitar todo esto en todos nosotros, vamos a quitar todo ese juicio crítica que nosotros tenemos hacia lo que sienten los demás por nosotros, eso lo vamos a borrar, total, completo y permanentemente, ¿sí? Para que puedas notar más cambio en tu vida. Muy bien. Y lo del trabajo, lo que la debilita es el trabajo en grupo, vamos a quitar todas las debilidades que tenés con socios en otras vidas, vamos a borrar todo eso que hayas tenido que trabajar con hermanos, en otras vidas, sobre todo, con hermanos, con tíos, con abuelos, todos esos negocios familiares, vamos a quitar todas las trampitas y lo irresuelto en esos trabajos familiares para que puedas realmente trabajar con cualquiera, ¿sí? No importa que sea familiar, conocido o desconocido, en todo momento. Reseteamos en todos nosotros, total, completa y permanentemente. Muy bien. miren, en CBAO, que es la escuela, que es la escuela que nos encontramos tres viernes al mes, trabajamos las relaciones la vez pasada y ahora justamente este viernes vamos a trabajar el dinero, ¿sí? Pero así trabajamos, vamos sacando debilidad por debilidad todos juntos para que la persona después, la casa misma pueda seguir detectando debilidades, ¿sí? Pero el dinero en sí está en lo real, siempre quiere buscar las causas más atrás. Bueno, dije tres consultas, no me voy a pasar, pero voy a ver a ver si hay alguna sugerencia y algo que hayan querido preguntar, que ya no sea consulta particular. El área financiera, dijo Guillermo, bueno, algo también ya tocamos. Ahí, Claudia, ahí preguntaba sobre el estudio, recordá hacer lo que enseñé acá, lo que tiene que ver desde la parte simbólica, todo lo que vos se está estudiando, no importa qué sea, recordá, lo simbólico es el para qué sirve, el fundamento, todo eso está en la parte simbólica, es el conocimiento en sí. Tómalo así, después, fíjate emocionalmente cómo te hace sentir, plasmalo en imágenes y después llévalo a lo concreto, a la práctica. Si tienes esas tres cuestiones las vas a aprender bien, ¿sí? Paloma, qué lindo, muchas gracias, eres genial, dice, no, la bioenergía, la vida es genial y ustedes son geniales por estar acá permitiéndome compartirles toda esta cuestión, ¿sí? Que está muy bueno compartirlo, así que muchísimas gracias. Bueno, Jessy, te invito al próximo, que le has, bueno, estado de salud, sin embargo, Jessica, tus problemas de salud, ya se ve de entrada, vienen de la mente, trabajás, hay que desbloquear la mente para que puedas acceder a sanar y a tener más salud, ¿sí? una ayudita extra. Bueno, Mario, bueno, muchísimas gracias, ojalá que, bueno, todas las preguntitas que hay después, algo hayan sentido, bueno, ahí decía María, me sentí más aliviada, muchas gracias, Jorge, tan lindo. Bueno, muchísimas gracias a todos, ojalá haya sido clara, o lo suficientemente clara, para que al menos algo de lo que recorrimos puedan usarlo. Recuerden que todo, ya sé que soy pesada con el tema, pero todo lo que uno no usa, se deteriora y se pierde, usalo para tu vida, tenés la conciencia, no te falta nada, no te falta nada, al contrario, no sobra cosas, ahí tenemos que dejar y cosas, ¿sí? Entonces, vamos, somos todos inteligentes, todos tenemos inteligencia, entonces inteligencia física la pongamos fuerte para que podamos, ¿sí? ver esos cambios, y vamos a hacer, voy a regalarte una triada que está muy buena, todos piensen en la línea media, vamos a fortalecernos frente a todos los cambios para que podamos evaluar, para que todos simplemente estemos neutrales frente a los cambios, si cambiamos rápido o no rápido, igual no igual, diferente o no diferente, fuerte frente a los cambios, y vamos a separar de los cambios, todo lo que el ego ve como peligro, vamos a separar los peligros de los cambios, y los cambios de peligro total, completo y permanentemente, vamos a separar de los cambios, se hace una triada, ¿sí? De los cambios vamos a separar, ¿cómo era que les había dicho? Me tenía la triada, las oportunidades, también las separamos, ¿sí? Separamos oportunidades de cambio, cambio de oportunidades, pero ellos se separan, y luego separamos oportunidades de peligro, y peligro de oportunidades, en todos nosotros, a nivel simbólico, imaginario y real, en toda línea de tiempo y espacio, así veas esto ahora, o lo veas después, ¿sí? Vamos a quitar todo esto a cero menos infinito, a conciencia, lo estás haciendo vos con tu conciencia, ¿sí? Ahí voy, Deni, ¿eh? Ahí te leo. Y ahora vamos a integrar, integramos las oportunidades con los cambios, los cambios con las oportunidades, integramos las oportunidades, con lo que ve de peligroso el ego, y lo que ve de peligroso el ego con las oportunidades, integramos lo que ve de peligroso el ego, con el cambio, el cambio con ese peligro que ve el ego. Vamos a reiniciar en nosotros todas esas figuras geométricas, para que esté fuerte, en pasado, presente y futuro, y en toda línea de tiempo, y fuerte para que vos determines qué querés cambiar de tu vida, ¿sí? En vez de decir, ay, qué cambié, qué no cambié, vos determina qué querés cambiar, y pensá qué tenés que dejar ir para que ingrese lo nuevo, ¿sí? Muy bien. Respondo esta consulta acá de Deni y Marazo, la leo, y ahí ya me despido, ¿sí? Rodrigo, me decís Laura, me llamo Gaby, yo, Gabriela, Laura es mi hermana, ¿sí? Es un honor igual, este, amo a mi hermana, no pasa nada con que me confunde, bueno, yo soy Gabriela, ¿sí? Bueno, y acá, este, Deni dice, deseo preguntarte, a ver, ¿cómo puedo mejorar y desbloquear el malestar que me causa cuando una amiga llega a mi casa y siempre se lleva algo, como limones, cosas, a mí me molesta muchísimo, lo que te molesta es el muchísimo, vamos a quitar en todos el muchísimo, que sea muchísimo, es el lastio, estás como harta de todo lo mismo, siempre lo mismo, el cambio cuando, o sea, en vez de cambiar algo, es todo lo mismo, es todo lo mismo, la cotidianidad de eso, ¿no? Si lo hicieron una vez, fárbaro, pero como lo está haciendo demasiado continuo, claro, más allá de lo haga por lo que lo haga, ¿no? Es cansado, vamos a quitarte todo ese exceso, ese cansancio que tenemos de vivir, siempre lo mismo, lo borramos, bueno, dice Anthony, dice lo que tú dices, me ha funcionado, tengo un karma de otra vida, dice, de depresión, tengo 24, y sigue como antes, es lo anterior lo que te debilita, Anthony, ¿sí? Acá hay mucha debilidad en lo anterior, vamos a nivelar rapidito, y sigo, lo último, lo último, nivelo, lo anterior, todo lo que nos sucedió, piensen en todo lo que nos sucedió antes, ¿sí? En otras vidas, en esta vida, desde que nací, bla, bla, que me pasó esto, que me pasó lo otro, olvidémonos por un momento de esto, y vamos a ponernos fuertes frente a eso, para que digamos, está bien, me pasó todo eso, ¿sí? Pero que no nos influya, no nos debilite el presente, infinitamente te debilita el presente, lo pasado, Anthony, pero vamos a quitar esto, y vamos a separar el presente del futuro, el futuro del presente, y el futuro del pasado, y el pasado del futuro, total, completo y permanentemente, a nivel cuántico, ¿para qué? Podemos estar más tranquilos y, pero como siempre digo, si nosotros no aplicamos la conciencia, esta limpieza que hicimos con bioenergía, todo esto que trabajamos, se termina convirtiendo en mugre y en caos mundano, así que, úsenlo, bueno, y para finalizar, les agradezco infinitamente que me estén escuchando, les agradezco que lo usen en su vida, porque créanme que así es como la bioenergía va a llegar muy lejos, recuerden que tienen una escuela a nivel online, en la que cualquier persona puede participar, porque es online, ¿sí? Cualquiera de ustedes que quiera aprender a hacer esto en ustedes mismos, puede aprender a hacerlo, no sé si es fácil o difícil, hay que aprender a hacerlo, ¿sí? Así que muchísimas gracias, bueno, inscríbanse también a mi canal de YouTube, porque si no hago programas acá, hago en mi canal también, en Facebook, Gabriela Lunari o CBAU, y también en Instagram, que es el último lugar donde también está Gabriela Lunari, también me buscan y me consultan, ¿sí? Y bueno, y ojalá que nos encontremos prontito, prontito, en algún otro programa, aquí, por la caja de Pandora, les mando un beso enorme, y ojalá que les haya servido muchísimo. Saludos, cuídense, que su vida mejore mucho, mucho, mucho.